Hemos gastado 300 kilos de harina, 50 kilos de mantequilla, lleva el agua de azahar, su ralladura de naranja y sobre mil huevos. Es la receta tradicional del roscón de Reyes en Murcia, la fórmula que ha permitido crear este dulce de más de 160 metros de longitud. Y hecho no solamente con los contenidos habituales, sino que también con algo tan murciano como el agua de azahar y la ralladura de naranja. En la jornada previa al Día de Reyes, más miles de murcianos se han acercado a disfrutar de 4.000 porciones gratis de roscón. A ver si pillamos algo, pero yo creo que sí, porque como es muy grande el roscón... No apetece ya comernos un trozo de roscón. Algunas venían con sorpresa. Lleva a su rey, lleva a su aba, de hecho hay más de un rey, más de una aba, y más de mil sorpresas. Y aunque había quien tenía miedo de encontrarse con el aba... Pues entonces sí que hay que pagar bastante. La suerte ha sonreído a algunos afortunados. Un caballo. Más allá de los regalos, todos coinciden. Muy bueno, sí. Está bueno, está muy bueno. Buenísimo, la verdad, excelente. Ahora la sigue estudiando. Un roscón que deja un buen sabor de boca un día antes de que los heraldos y las campanas anuncien a toda la ciudad de Murcia que los Reyes Magos de Oriente han llegado. Gracias. 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 Gracias.